Donde viven y donde vienen, que se sientan orgullosos de vivir en un barrio como Siloé, que está muy, muy, tiene muchas cosas buenas, no solamente ha pasado por episodios malos, sino que también estamos viviendo una época de turismo y de reconstrucción. Entonces, pues quiero extenderles la invitación para que nos visiten y nada, sean todos bienvenidos y muchas gracias por la atención.